Saludos gente, bienvenidos a un nuevo video de Cultura Gaming Oficial. Como ya lo saben, he empezado a jugar el nuevo juego de Star Wars Jedi Fallen Order y cada vez estoy más atrapado en el mismo. El juego es sencillamente genial, combina buenos combates con exploración, lo cual es una fórmula al éxito. En esta oportunidad les traigo la manera de conseguir el ya famoso sable doble o sable tipo lanza, como lo quieran llamar, ese que usaba Dark Mode en episodio 1. Normalmente deberías conseguir este sable ya que etapas avanzadas del juego, pero si sabes escuchar a las conversaciones de los NPC, pues podrás descubrir cómo obtenerlo casi que al principio del juego. Si quieres saber cómo encontrarlo, pues quédate con nosotros. Hay dos maneras de conseguir el sable al principio. Justo al terminar tu primera visita al primer planeta, Bogano, al terminar esta primera misión podrás visitar dos planetas nuevos, Datomir y Cepho. En Datomir lo podrás encontrar, pero es un planeta sumamente difícil y que no deberías visitar hasta mucho más adelante en el juego. Aquí, evitando varios NPCs ya que no podrás matarlos con tu nivel y luego de muchas vueltas podrás llegar a obtener el sable doble. Método largo y difícil. Yo te invito a seguir un poco más la historia y visitar Cepho. Terminar todos tus asuntos allí, aprenderás la habilidad de empuje de la fuerza y al volver a la nave es donde está el truco. Escucharás una conversación entre el capitán de la nave y tu guía Jedi y te dirán que ahora mismo valdría la pena volver a Bogano. Y sí que vale la pena. Recuerdan ese puente metálico que no podías mover ya que no tenías la habilidad de empuje. Pues allí es donde vamos a ir para acceder a otra zona del campamento de Córdoba. Allí encontraremos su empuñadura del sable y con esta empuñadura Kal es capaz de armar el sable doble prácticamente antes de iniciar tu tercer planeta Kashyyyk. Como puedes observar, no es que lleves un arma distinta. Es tu mismo sable, solo que mejorado. Puedes activar o bien una hoja o la doble usando la flecha izquierda para activar la hoja simple y a la derecha para activar la doble. Para combates contra jefes, te sigo recomendando la hoja simple. Te da más daño y mucho más control sobre los bloqueos. La hoja doble te servirá para controlar grandes multitudes con mucha más facilidad. Todo por ahora gente, gracias por ver el video, suscríbanse al canal y recuerda Cultura Gaming es conocimiento gamer para gamers.